Largaron el Handicap Especial Eugenio J. La Garmilla. Ya partió con contratiempos el 20. Keith Wells trata de hacer la delantera por fuera el 10. Tetoan, medio cuerpo de ventaja la siguiente luna. Linda sorpresa. A la cabeza corre el 4. La Empatía. A un cuerpo y medio el 15. Canción Maleva. A un cuerpo y cuarto el 5. Pretty Day. A la cabeza el 3. Endless Power. A medio cuerpo por fuera corre el número 8. Rich Somewhere. A medio cuerpo mejorando abierta el 14. Corúnica. A un cuerpo y medio corre el 19. Misantina. A tres cuarto cuerpo el 7. Pele Macía. A la cabeza el 17. Katri. Al pescuezo por fuera corre el número 13. Alerta aquí para los últimos 620. El 10. Tetoan adelante. Dos cuerpos de ventaja. Las de la quinta ya están en la recta final. Siempre el 10. Tetoan. Dos cuerpos de ventaja. La sigue el 4. La Empatía. Tercera el 1. Linda sorpresa. Por fuera corre el 8. Rich Somewhere. En el medio viene corriendo el 3. Endless Power. Los últimos 250. Tetoan medio cuerpo. En su busca el 4 la empatía. Tercera corre el número 8. Rich Somewhere en los últimos 190 metros. El 4. La Empatía del pescuezo. La sigue por dentro Tetoan. Tercera corre el 6. La República en los últimos 40 metros. El 4. La Empatía. Gana el Handicap. Especial Eugenio J. La Garmilla. Y cruzaron el disco. Tiago en los últimos 43. Tetoanica. 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 Gracias. Gracias.